Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes abriendo el entendimiento para que todos puedan entenderlo, comprenderlo y entonces decidir qué hacer con su propia vida. Que el Espíritu Santo venga a iluminarlos, especialmente a ustedes que en este momento están en oración, están buscando a Dios. Dios, usted que de madrugada está ofreciendo su vida para el Señor, gracias a Dios, usted puede tener certeza absoluta de que la recompensa vendrá. Porque Dios ve a cada uno de nosotros, Él conoce a cada uno de nosotros con detalles, el interior de nuestro corazón, de nuestra mente, las profundidades de nuestras entrañas. Dios conoce todo y Él recompensa a aquellos que se interesan en su palabra, se interesan por Él, viviendo en este mundo Kahn. Yo quería apenas hacer un breve relato de lo que ayer yo vi en un documental sobre Israel. Y en aquel día, 7 de octubre del año pasado, cuando Hamas invadió aquella fiesta y mató a tantas personas, entonces yo participé del relato de una joven que estaba con su novio y ellos estaban, ella decía, se estaban divirtiendo, estaban cantando, bailando, estaban en fin. Y ahí, ¿qué sucedió? Cuando los terroristas vinieron y comenzaron a tirar, ellos huyeron, ella y él y otros tantos huyeron y entraron en un búnker para esconderse. Solo que aquel búnker solo tenía espacio para 12 o 15 personas, en lo máximo. Pero todos huyeron para aquel búnker, todos los que pudieron y entraron en aquel lugar, entonces aquel búnker quedó hiper lleno, con más de 50 personas por ahí. Estaban todas sofocadas en un calor insoportable. No había ni oxígeno, pero estaban allí para salvarse, salvar su piel. Y ella entonces decía, yo me quedé escondidita en un rincón, fui una de las primeras en llegar, me quedé ahí con mi novio, y ahí yo comencé a hablar con Dios. Yo no puedo creer que usted existe. ¿Cómo puede ser que tú, Señor, dejas que esto suceda conmigo, con nosotros? Caramba, nosotros no somos el pueblo escogido tuyo, no es que está escrito. Tú no eres el Dios de Abraham, de Isaac, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué estamos haciendo de errado? Nosotros solamente estábamos bailando, divirtiéndonos. Nosotros estábamos disfrutando nuestra juventud. Y de repente sucede esto, y comenzó a planear contra Dios. Solo que las personas no colocan la mente en el lugar para pensar. Infelizmente es así. Tal vez usted, que me está oyendo en este momento, esté haciendo lo mismo, planeando contra Dios. Porque usted está enferma, porque usted está condenado a muerte, porque usted está endeudado, su familia fue destruida, usted estaba en una fiesta también. Y hoy usted está disfrutando, pasando un pedacito del infierno. Y usted dice, no creo en Dios, no creo, no puedo creer. No creo que Dios, si Él existe, Él es malo, es perverso. Solo que, por el otro lado, del otro lado, aquella fiesta que ellos estaban disfrutando allí en Israel en el día 7 de octubre del 2023 tenía una imagen enorme de Buda. Por lo menos parecía Buda. Y las personas estaban bailando, disfrutando y tal. Y la fiesta ahí, corriendo, droga y bebidas y todo lo que no servía estaba sucediendo allí. Pero ellos estaban en fiesta. Y Dios Dios y Dios de Abraham, de Isaac, de Israel y el pueblo de Israel sabe muy bien de esto Él sabe que existen las profecías ellos aprenden las profecías y la Torah cuando son jóvenes cuando son niños todos ellos aprenden la palabra de Dios y aquí en la palabra de Dios por lo menos en el Viejo Testamento usted puede leer lo que dice el Señor a través de los profetas el profeta Jeremías Él dice Dios hablando el pecado de Judá vea que Judá estaba separado de Israel Israel eran once tribus y Judá era solamente una tribu apenas pero Dios guardó esa tribu guardó esa ciudad guardó a Jerusalén Judá como la lámpara de David y ahora el profeta dice quiere decir Dios hablando a través del profeta Jeremías el pecado de Judá está escrito con un puntero de hierro con punta de diamante grabado en la tabla de su corazón quiere decir el pecado el pecado de Judá la tribu escogida para cuidar del templo que Salomón levantó el pecado estaba escrito en el puntero de hierro con la punta de diamante grabado en la tabla de su corazón y en las puntas de vuestros altares porque hacían ellos se rendían a dioses extraños ofrecían a sus hijos a los dioses de aquella época quemaban a sus hijos niños ellos hacían todo 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 lo que nos servía todo lo que Dios odiaba entonces Dios sabía Dios veía y lo que sucede hoy no es diferente porque ellos sabiendo que Dios es un solo Dios como es que ellos colocan una imagen grande enorme no sé cuántos metros de altura estaba allí estaba en aquella fiesta en aquella fiesta del infierno aquella fiesta que mostró que Israel estaba dando la espalda había dado la espalda para Dios hace mucho tiempo Dios habla tu pecado está grabado está escrito con un puntero de hierro un puntero de hierro con su punta de diamante grabado y clavado en la tabla de su corazón y en la punta de sus altares Dios habla a través del profeta el profeta Jeremías después usted puede ver en su biblia Jeremías capítulo 17 dice así vea sol lo que está escrito oh señor es el profeta hablando oh señor esperanza de Israel todos aquellos que te dejan serán avergonzados serán avergonzados todos los que te dejan serán avergonzados los que se apartan de mí serán escritos sobre la tierra quiere decir los nombres serán escritos sobre la tierra porque abandonan al señor y la fuente de las aguas vivas cuando Jesús ahora no es el profeta Jeremías ni el profeta Isaías no es el profeta Ezequiel no el profeta Daniel no no es Abraham Isaac Jacob es el propio Dios en la persona del hijo de él Jesús cuando él dice allí en el capítulo 24 cuando él habla de las señales de los tiempos él Jesús está hablando imagínese usted ya ya la palabra de los profetas y los reyes de los siervos de Dios era tan valiosa como la palabra de Dios la palabra de Jesús el espíritu era el mismo pero una cosa es la palabra salir de la boca de un profeta otra cosa salir de la propia boca de Dios del Señor Jesús por eso Jesús dice vigilar cuidar porque los días son malos y cuando Jesús el propio Señor Jesús habla de las señales de su regreso él él dejó claro bien claro en aquellos días el amor se enfriará el amor se enfriará imagínese el mundo frío de amor usted se imagina usted que ama usted que es amada o amado ve la frialdad del amor en la persona que usted tanto amaba o ama usted ya pensó quedar frío fría con su cónyuge ya pensó usted quedarse fría frío de su amor con sus hijos con sus padres y esto es lo que nosotros ya estamos viendo usted nosotros siempre estamos viendo ahí en los diarios en los noticieros hijo que mata al padre a la madre el otro día fueron hijos que fueron criados criados por los padres ellos eran padres adoptivos son adoptivos que hicieron mataron a sus padres adoptivos los mataron mataron a sus padres adoptivos entonces nosotros estamos viendo que tanto aquella fiesta allí en el día 7 de octubre del año pasado cuanto la violencia que corre en todo el mundo muestra la frialdad del amor la frialdad la crueldad y el amor el lado existo aquí pero personas no quieren asumir sus culpas el pueblo no quiere asumir sus errores sus pecados el pueblo prefiere lanzar la culpa en Dios es la culpa señor usted es el culpado porque yo tenga esta depresión porque yo esté así usted es culpado en esto en aquello como si Dios fuese el siervo y ellos fueran el señor o los señores esta es la realidad como si Dios fuese una persona cualquiera un jefe no mi amiga mi amigo Dios era es y lo será para siempre yo soy el que soy dice él para Moisés cuando Moisés preguntó yo soy el que soy Dios no le dio el nombre el pueblo de Israel no tiene el nombre de Dios no poseían el nombre de Dios yo soy el señor el todopoderoso pero no es el nombre de Dios el nombre de Dios vino a ser revelado por la primera vez en la historia del mundo fue revelado ¿sabe quién? a María a la Virgen María a través del ángel Gabriel cuando llegó para ella y le dijo bienaventurada eres porque el espíritu del señor va a descender sobre ti y aquel cual usted va a engendrar es el hijo del Dios vivo su nombre será Jesús listo a partir de allí el nombre de Dios fue dado para la humanidad porque ni Abraham ni Isaac ni a Israel el nombre de Dios fue revelado déjeme leer aquí el texto vale la pena que usted lea y me acompañe allí en Éxodo Éxodo capítulo 6 Éxodo 6 capítulo 6 versículo 3 vea solo Dios hablando Dios en el capítulo 6 versículo 2 dice así habló más Dios a Moisés Dios personalmente hablando con Moisés yo soy el señor yo yo aparecí para Abraham yo aparecí para Isaac yo aparecí para Jacob como el Dios todopoderoso pero por por mi nombre el señor no le fui perfectamente conocido y usted sabe que el único hombre que fue amigo de Dios que fue llamado fue titulado de amigo de Dios fue Abraham Abraham era amigo de Dios ni aún así conoció el nombre de Dios el nombre de Dios vino cuando el ángel se lo reveló para María porque en ella iría a ser engendrado el hijo del Dios vivo el nombre de Dios Jesús el Mesías entonces cuando el Mesías el propio Jesús el propio Dios en persona en carne y hueso en sangre habla cuidado cuidado vigilar porque no sabéis si el día ni la hora en que vendrá el hijo del hombre o sea el hijo de Dios yo regresaré yo regresaré regresaré en aquellos días que precederán a mi regreso el amor se enfriará y unos traerán a los otros esta es la realidad capítulo 24 de Mateo habla de de los desastres que sucederían en todo el mundo que antes cederían al regreso de Jesús cuando nosotros hablamos en el capítulo 25 de las diez vírgenes ahora Jesús se dirige a la iglesia especialmente porque porque virgen cuando la palabra virgen es dicha en la biblia normalmente cuando Dios habla cuando él trata de virgen está hablando de una persona pura porque una virgen es pura en aquellos tiempos las virgens eran purísimas entonces virgen es aquella criatura que no fue tocada por hombres no fue ni tocada siquiera o sea no se quede preocupado usted porque usted perdió su virginidad y cree que está en pecado no nada de eso Jesús cuando nos lava del pecado él nos hace una nueva criatura pero cuando él habla de las diez virgenes en su palabra él está hablando con la iglesia con la iglesia de él que él fundó aquí en la tierra y en esta iglesia fundada por él la mitad cargaba el aceite con ellos quiere decir la unción el sello la marca el bautismo con el espíritu santo las otras cinco la otra mitad no entonces son estas cinco que no cargaban el aceite el aceite para mantener la llama encendida estas personas quedaron cuando el señor vino quedaron y gritaron señor señor y él le dice no les conozco usted ya pensó amiga amigo yo hablo esto con amor para intentar despertar en usted la grandeza de su alma no hay nada que usted tenga de más rico en este mundo que su alma porque todo lo que este mundo tiene lo que usted es lo que somos lo que usted ve todo lo que es físico va a desaparecer si el propio templo que el señor jesús habla dice que no quedará piedra sobre piedra imagínese el ser humano el cuerpo humano los cuerpos humanos entonces todo todo va a desaparecer pero el alma no muere nunca entonces estamos hablando con su alma su alma yo hablo esto con temor y temblor porque es mi responsabilidad avisarte tocar la trompeta para aquellos que por acaso están llevando su fe de cualquier manera jugando ah yo voy o yo voy digamos así no yo fui curado yo voy a la iglesia porque yo quiero por lo menos agradecer a Dios quiero no mi amiga amigo no se trata de esto jesús curó a los 10 leprosos apenas uno solo regresó los otros nueve se perdieron jesús jesús está hablando aquí de 10 virgen 5 fueron salvas los leprosos todos eran leprosos pero uno solo se salvó pero las vírgenes supuestamente eran vírgenes eran santas todas ellas pero faltaba apenas para aquellas 5 insensatas faltaba el aceite que es el espíritu santo hoy en el pasado dios habló a través de los profetas de sus siervos cuando jesús vino habló a través del propio dios el hijo de él su imagen y semejanza salió de él de su amado hijo jesús hablaba alertó al pueblo a la iglesia a los discípulos aún así aún así judas permaneció infiel y fue al infierno aún estando jesús ahí hablando vinieron los apóstoles entonces dios les dio el espíritu de él para que viniesen a hablar a darle continuidad a la obra de su hijo jesús y nosotros hemos hablado por el espíritu santo la palabra yo no hablo de mi palabra no son mis ideas nosotros siempre colocamos aquí los textos sagrados la palabra de dios confirmada por él dios ahora el habla a través del espíritu santo y si usted no tiene el espíritu santo que fue lo que sucedió con aquellas cinco virgenes necias o locas jesús le llamó de locas quien no es bautizado con el espíritu santo es loco por eso en la iglesia universal del reino de dios todo el año realizamos campañas fuertes campañas de israel hoguera santa de israel para que el pueblo venga a despertar para recibir el espíritu santo para que coloque toda su fuerza toda su vida su alma su cuerpo su espíritu todo su mente y lo que era santa para recibir el espíritu santo el sello de dios que va a garantizar la lámpara encendida solo el espíritu santo puede hacer eso nadie más no es la frecuencia de iglesia no es si usted es pastor pastora obispo obispa no es si usted ser una persona un líder religioso no nada de esto va a contar el día que el señor Jesús venga si usted fuese sellado con el espíritu santo usted va a permanecer si usted no fuese sellado usted va a quedar atrás discúlpeme yo hablar con claridad un español claro pero tal vez sea más oportuno hablar así mi amiga el espíritu santo no es un premio chiquito el espíritu santo representa la eternidad de nuestra alma cuando nosotros lo recibimos ahí ya está y el diablo perdió su vida su alma pero en cuanto no tiene el sello del espíritu santo el bautismo con el espíritu santo usted aún corre riesgo y si Jesús viene así de golpe y usted no estuviese preparada usted no estuviese risado si usted no estuviese firme en la fe usted va a quedar para atrás y después no sirve quedar diciendo señor señor ábrenos la puerta y la puerta cerró la puerta cerró yo soy la puerta Jesús es la puerta y la puerta es muy estrecha es muy estrecha el camino es estrecho apretado pero la puerta está abierta aún está abierta la puerta está abierta entonces pase por ella es difícil es difícil porque usted tiene que sacrificar su yo su voluntad tiene que sacrificar su carne usted tiene que sacrificar su juventud usted tiene que sacrificar su yo su mente su corazón usted tiene que sacrificar todo es todo por todo si usted quiere recibir el espíritu de Dios que es el todo de Dios el todo de Dios la garantía de Dios usted tiene que dar su mejor usted tiene que colocar su vida cuerpo, alma y espíritu mejor espíritu, alma y cuerpo 100% en el altar y no apenas decir eme aquí sino posicionarse de esta forma señor dime aquí haga de mi lo que tu quieras aunque yo tenga que perder mi juventud mejor dar su vida en este mundo vale la pena porque su alma usted va a garantizar la salvación de su alma por toda la eternidad si ella no fuese salvo usted está perdida y alma no muere no muere alma no muere permanece para toda la eternidad con Dios o sin Dios depende de usted de su elección depende de su sacrificio no venga con aquella conversación yo nací Dios se olvidó de mí y se comienza a lamentar y planear contra Dios porque su vida es de mala caridad no nosotros cosechamos hoy lo que plantamos ayer vamos a cosechar mañana lo que estamos plantando hoy y esto es una cuestión de inteligencia usted tiene esta inteligencia todos tenemos esta inteligencia para saber lo que está correcto y lo que está errado y nosotros no podemos dar una excusa diciendo yo no sabía no usted sabe porque la palabra de Dios está claramente claramente para todas las personas para que puedan conocer la palabra de Dios la voluntad de Dios el pueblo de Israel yo tendría ser primero en saber lo que está escrito porque a él le fue revelado Dios se reveló primero a Abraham el padre de él en la fe tanto para ellos como para los árabes Dios se reveló para todos pero quien da oídos a la voz de Dios las personas prefieren satisfacer sus deseos con conficencia de su corazón que dar oídos a la inteligencia a la razón a la sabiduría a la mente al intelecto Dios habló para Abraham para ustedes yo aparecía a Abraham a Isaac y a Jacob como el Dios todopoderoso pero por mi nombre el Señor no le fue conocido y aquí en Jeremías capítulo 17 Dios habla con claridad con claridad el pecado de Judá Judá que quedó como la última lámpara encendida la ciudad de David el pecado de Judá está escrito con un puntero de hierro con la punta de diamante grabado está en su corazón en la punta de vuestros altares que sacrificaron hijos y etc 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 mi amiga y mi amigo Dios dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo el Señor escudriño el corazón y pruebo las entrañas y esto para darle a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus acciones usted que ha buscado al Señor a las 3 horas de la madrugada todos los días usted puede tener seguridad que usted está sembrando lo que va a cosechar por toda la eternidad junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo nosotros tendremos este privilegio de verlo rostro a rostro y servirlo nosotros vamos a servirlo en el reino de los cielos en cuanto a aquellos que abandonan al Señor o que dan la espalda para Él y quieren vivir esta vida intensamente van a cosechar los frutos en la eternidad los frutos del infierno del mal infelizmente esta es la realidad está aquí si usted quiere saber más lea 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 bien no entienda todo lo que usted precisa entender el Espíritu Santo le va a explicar después de tener seguridad yo leía la Biblia y no entendía pero lo que yo tenía que entender el Espíritu Santo me aclaraba así es con usted y con cualquiera que tenga interés en oír la voz de Dios que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesucristo Amén